¡Suscríbete al canal! Éramos muy pocos que soñábamos con poder trabajar, tener un país para todos, con posibilidades. Y bueno, no era fácil en ese momento, pero lo hicimos. Y bueno, hoy tenemos esta continuidad, ya vamos para 12 años, pero también tenemos obligaciones. Yo siempre sirvo tanto a Juan Pablo como a Otar. Esto es un día de fiesta, pero al otro día empiezan las obligaciones. Y no defraudar a la gente que confía en nosotros, que es lo máximo. Siempre es construir, es poder tirar todo del mismo carro para el mismo lado y poder seguir transformando la ciudad de la manera que todos queremos y poder desarrollar el programa de trabajo que Juan Pablo y Otar tienen previsto. Tiene.